Que levante la mano quien no se haya sentido alguna vez como Katy Perry intentando ligar con su crassi televisivo. ¿Imaginas a Mónica Naranjo flirteando con Cepeda? Pues algo así es lo que ha pasado. Estos días Katy Perry se ha convertido en la versión americana de Mónica Naranjo al entrar como jurado en Americana Idol, el concurso de talentos musicales americano por excelencia que la cantante, sin quererlo, ha convertido en First Dates. Al menos eso es lo que parece después de lo que se vio ayer durante uno de los castings del programa en el que Katy, lejos de tomar el papel de villana que también le funcionó a la Naranjo, no pudo resistir la tentación de flirtear con Trevar, un apuesto aspirante a estrella de la música que dejó a la intérprete de Hikistagel literalmente con la boca abierta. Nada más entrar a la sala donde se estaban haciendo las audiciones, Katy se interesó por la vida del joven de 27 años, que contó que trabaja en la construcción para ayudar a su madre con los tratamientos que necesita porque tiene lupus y que por eso no había podido dedicar tiempo a su carrera como cantante. Oh Dios mío, estás muy bueno, le interrumpió Katy, provocando la risa del resto de jurados. Lo estás, te llamas Trevar, que es el nombre que suelen tener los tíos buenos, pero es que además te preocupas de tu madre, le dijo. Sí señora, contestó él. No me llames señora, se quejó Perry, que le pidió que por favor no la respetara cuando el chico, visiblemente avergonzado, le explicó que lo hacía, y mucho, lo que llevó a la jurado a dar las gracias al cielo por haberle puesto a ese muchacho delante. Superado el interrogatorio, en el que Katy también le preguntó si estaba prometido, Trevar se puso a cantar logrando con su actuación todo un repertorio de queritas de Perry digno de convertirse en GIFS. Tanto que cuando el aspirante a estrella terminó de tocar la guitarra Katy pidió a sus compañeros que hablaran porque ella no podía hacerlo. La respuesta de todos fue, obviamente, que estaba dentro del concurso, noticia que provocó que la novia del concursante entrara en el plató para darle la enhorabuena y, haciendo gala de su humor, que Katy saliera huyendo avergonzada por su comportamiento. Lo mejor de todo es que cuando Trevar se fue, Katy no paraba de decir lo mucho que le quería. Sus compañeros intentaron consolarla. Ya se ha ido, le dicen, a lo que ella respondió, ya sabes lo que dicen, si amas a alguien, déjale volar porque seguro que volverá y se casará contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!